En diálogo con esta casa periodística, el director de la OCRE nuevamente señaló que han sido revocadas las dos demandas hacia él por el incumplimiento a tutelas por habitantes de las islas, que en su momento se le dificultó responder por el bloqueo realizado por el movimiento de supervivencia raizal por más de 70 días. Sin embargo, manifiesta que en cuanto se reabre la oficina, inmediatamente los funcionarios, en cabeza de su director, procedieron a dar respuesta a las tutelas emitidas. Cuando abrimos o dimos apertura, de forma inmediata en el término de la distancia, comenzamos a personarnos de esto. En el momento hemos sido notificados de tres incidentes de desacato con amonestación o multa y orden de arresto y a la fecha ya se han revocado dos de estos incidentes. Madarriaga manifestó que se le notificó de la tercera sanción el día de ayer y que actualmente trabajan en ello. Es decir, el último incidente que se le está dando publicidad, que son normales, que se estén fallando en estos tiempos, como quiera que tenemos pocas semanas o pocos días de haber dado apertura, al día siguiente de haber dado apertura a la entidad, nosotros logramos revojar el primer incidente de desacato. El director de la OCRE señaló que esas sanciones son producto de la no respuesta de la entidad. No obstante, la administración dio el cumplimiento y resolvió de fondo las peticiones y así se solicitó la inaplicabilidad de las sanciones por cumplimiento a la orden judicial.